Hola chicas, amigos amigos de youtube, aquí Álvaro Moreno en un nuevo episodio de Jurassic Park Builder y vamos a hacer un torneo acuático, vale, bueno mirad, nos enseñe el Mosasaurus ya, nos lo enseñe con 394 de velocidad, hace mucha rata y hemos evolucionado a un montón a ver, vale, así vamos a empezar, a ver, yo creo que ganamos fácilmente, pero bueno, perdón a ver, ginosaurus, helicóptero, ahí, super equipo a ver, este era, barrigo, casi, carga, bueno, próximo golpe lo maté y, bueno, aquí y, bueno, aquí perdón que no hablo mucho, es porque me dolió la garganta, es que está malo estos días y, bueno, voy a intentar hablar lo menos posible no creo que nos mates, no no creo que nos mate, no bueno, tampoco le he matado vale, muerto vale, muerto vale, este sí que no va a matarlo y bueno, si hay voces de fondo es que estoy aquí con un primo que se ha venido a mi casa un rato y eso pero tampoco le hagáis mucho caso mira, qué asqueroso es, buena o bloqueada, ahora no, hombre, si estás muerto y luego lo que intentes a ver si por lo menos se deja ganar ya y no hay falta que sigamos bloqueando bueno, pues ya segunda ronda porque está claro como el agua está muerto y ahora vamos con la segunda ronda contra jeremo vale esto, esto, esto bueno voy a meter mejor ginosauros sí, mejor ginosauros vale, no creo ni que nos ganen vale, sí, nos van a ganar pero bueno pero bueno de los errores se aprende, ¿no? no, no creo que nos ganen no son tan tan buenos lo único que tengo que hacer es saberme sus ventajas pues de ventaja pues, ¿qué había ahí? no, la Nintendo 99 vale coletazo ah, no, que se me era su o se da carga no sé va, nuestro Leptocleidus no se puede ahora si me he hecho una especial que me lo eche no me da igual yo me lo reservo todo para mi pliosauru que lo tengo a nivel 14 y bueno pues uno menos hombre, claro, ¿cómo no iba a bloquear? el chaval no creo que me lo mate, ¿no? no no, sobrevive por poco, pero sobrevive vale, ahora me da igual que me mate porque voy a tener uno solo contra dos pero claro tengo los tres especiales y los tres bloqueos entonces pues como que me la me la repampinjo un poco porque no voy a empezar a bloquear hasta que me quede poquísimo mismo dinosaurio contra mismo dinosaurio solo que el mío es el mejor porque tiene más vida y más potencia y más de todo y vale, ya viene la tortuga esta que nos va a dar problemas ah, no, se malísima guau ganamos me sobra y bueno, pues para la final pues me voy a revivir a... no sé, ahora veo a quién me revivo a la escorpión marina me reviviré no sé ahora veo sigo bloqueando todavía sigo bloqueando todavía no me mata y yo creo que de otro tampoco me mata pero vamos que no me voy a arriesgar carga bloqueo y cargo sí sí, bueno, gano de sobra bueno, pues vamos para la final ya el torneo está siendo rapidito porque tampoco es que sean tan tan buenos y usaremos sonisaurus mosasaurus y no sé, otro me revivo alguno porque no voy a usar al basinosaurus demasiado malo me voy a revivir al al euricterio que parece que no pero es bueno 800 de felicidad mejor, voy a hacer la mejor felicidad de todos ni este 987 de felicidad sí, sí, ya hemos ganado no te preocupes y de sobre además de paliza porque mira, mi peor el mejor que el mejor de los suyos o sea que ya hemos ganado guau tío, ya le he matado a uno en dos golpes madre mía chaval ostia, que gordo, no? esta, esta paleta mucho esto uy, perdón vale, ahora me tirará un especial porque el chaval tonto no es yo tampoco y... pues esto está más que ganado yo creo que no me hace falta ni que salga el mosasaur o sea que otro mordisco y ya sigue siendo el más grande la ballena que es como una... ballena un mordisco por aquí le quito la mitad de la vida y... que me lo mate si a mi no da igual tengo un mosas seguros para estrenarlo no para tenerlo ahí guardado y además de un ataque que quita casi mil igual que este no se que... última les queda esto dicho tan malo y bueno yo creo que lo único que voy a hacer va a ser un especial ya está yo creo que de un especial lo tumbamos y todo casi... que pena... ya compañero para tu casa que ya te ganas ¿cuánto de vídeo? pues va a ser cortito mejor ahora bueno bueno pues ya está hecho el torneo si me queréis decir algún juego o algo de eso me lo decís y nada pues si os ha gustado dan un like si no no hagáis nada y nos vemos en el próximo vídeo ¿no? un momento adiós